Hola gente de Youtube hoy estamos en mi primer vídeo de que hubiera pasado si Izuku volvió al pasado una nueva oportunidad prologo y también quiero decir que me perdonen por la falta de autografía y si hay un error y agradecería de que otro anime quieren y otra cosa la historia es mía sin más comencemos empezaríamos con Izuku descansando en una cama ya gastada Izuku porque porque todos mis amigos hicieron eso hasta Kachan lo hizo flashback veríamos a Izuku medio consciente debido a una granada Bakugo cara redonda ya tenemos lo que necesitamos saca a Deku de aquí. Uraraka pero Bakugo Bakugo acaso no entiendes tu y yo somos los únicos que están conscientes y vivos si tu y yo sabemos que tu Kirk no es para batallas así que saca a Deku de aquí ahora Uraraka está bien Izuku antes de desmayarse vería que Bakugo estaría peleando y con 50 villanos fin del flashback Uraraka Deku kun estás despierto Izuku si Uraraka que bueno me tenías preocupada Izuku pero que paso donde es ya Lida Todoroki y Kachan Uraraka estaría soltando lágrimas o lamento de Kukun todos están muertos Izuku esto no puede ser posible Todoroki es fuerte Lida es Rapid y tu y Bakugo Uraraka Deku kun basta por favor te degares solo pro el padre de Momo Chan te está esperando dice que cuando despiertes vayas lo más rápido posible Izuku está bien pasaron 10 minutos Izuku iría con el padre de Momo Tok Tok padre pasa Izuku quiso hablar conmigo padre así es Izuku y para que me quería padre te quería preguntar sabias para que era el motor porque les hice traer Izuku si pero porque quería ese motos tan pequeño padre Melissa nos digo que ese motor no es cualquier motor Izuku a que se refiere padre iré al grano ese motos es capaz de soportar por un año y iluminar la base pero no lo utilizaremos para eso lo utilizaremos para viajar en el tiempo pero hay un problema Izuku wow pero cual es el problema padre que solo uno podrá ir Izuku me niego padre sabía que dirías eso el padre de Momo Saskaria y en eso saldría en de aborno quedando a Izuku y en eso Izuku despertaría amarrado en una silla Petit que está pasando padre Izuku Midori ya tu ayudarás a que el futuro de ha cambiado en eso Izuku a que se refieren padre Izuku nos están atacando los villanos Izuku que dejen que Kis ayude padre no solo tenemos una oportunidad solo cierra los ojos y da tres pasos y eso es todo Melissa enciende la máquina Melissa Oka y Melissa encendería la máquina y en eso los villanos entrarían mientras que Izuku estaría guendo negro y diría por favor dejen que ayude padre Midori ya cierre los ojos ya Izuku lo haría vería todo negro y real como dijo el padre de Momo daría tres pasos en eso se despertaría en su cama y escucharía una vez muy conocida para nuestro protamama buen y gente de YouTube esto es todo por hoy espero que le les haya gustado me haría mucha ilusión de que que dieran un like y se suscribieran sin más hasta